¿Qué es la campaña del presidente Obama? Y antes de ser una pequeña empresa fue la idea, la visión de un líder. Eso nos invita a reflexionar sobre el hecho de que hoy, a diferencia de hace 20 años, un hombre o una mujer en cualquier parte del mundo puede cambiar el mundo entero con una idea, con pasión, ilusión y con visión estratégica. Aporta eficacia y eficiencia, mayor rentabilidad y sobre todo competitividad entre las empresas. Y eso es necesario en estos momentos. Lo que está haciendo es cuestionarnos continuamente todas nuestras tomas de decisiones. Con lo cual necesitamos formar a los trabajadores con unas nuevas estructuras y unas nuevas capacidades intelectuales que hagan que cualquier cambio sea vivenciado como una oportunidad y no como un riesgo. Es que es una necesidad. Sin cultura digital no hay empleo, tan sencillo como eso. Vivimos en un mundo digital y las cualificaciones digitales son imprescindibles ya prácticamente en cualquier trabajo. Sigue habiendo una estructura de organizaciones del mundo analógico, es decir, sigue habiendo organizaciones, por así decir, piramidales, cuando las TIC precisamente lo que rompen es esta estructura y esa manera de trabajar todavía más horizontal, más colaborativa, todavía no se ha producido. Hasta que no aprendamos dentro de las organizaciones a colaborar fuera de las organizaciones e internamente, fuera de los ámbitos jerárquicos, más como células que comparten, que hacen vivir unas a otras en base a lo que se pueden aportar, pues queda todo ese recorrido. Están surgiendo perfiles profesionales, oportunidades de crecimiento de empleo y de yacimientos que no se cubren con la oferta de profesionales que forma el sistema educativo, tanto la formación profesional como la universidad. Creo que los nuevos emprendedores, las empresas, todo aquel que tenga una idea de emprender algo, tiene que pensar que o se coloca en las nuevas formas de hacer o quedará fuera del proceso.